¿Cómo está eso? Estoy en Argentina, acá tengo regalos que no son míos Y antes de seguir con el vlog, donde probamos comidas asiáticas Está muy bueno, está muy bueno, no lo tienen que ver Genshin me ayudó a elegir comidas asiáticas para pedir por ahí, por la ciudad de Andorra Para el que no conoce Genshin Impact, es un juego multijugador en línea Que podés pelear y libelear contra monstruos Les dejo el link en la descripción para que lo descarguen Los dos con el vlog, disfrútenlo, que fueron un par de salidas Momentos muy graciosos también que hubo ahí Es lo último de Andorra, así que nos vamos a quedar un par de tiempo acá en Buenos Aires todavía Por eso es lo último que van a ver por ahora de ahí de Andorrita Pégale like, suscríbete, que ya estamos cerca de los dos millones Dale Cuestión que ya compramos todo, hay cosas que no probamos Estamos con la bolsa ready, el pibe se compró un pijama Unos cuantos Una comida Genshin tiene que ser alguna de estas, el ramen Yo me voy a pedir un ramen Elegí una sopa de wonton, que wonton es una masa que se hace en China, que se agrega a la sopa Estamos entrando también en una época navideña acá en Andorra Y ponen decoraciones en la peatonal Que salen del... Tierra los hicos A ver como es esa práctica Yo no lo hago como se hace en realidad, pero lo hago a mi manera Yo trago esto y con este hago tiki 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 Y agarra el hielo ahí a ver, la prueba La prueba del hielo Se resbala obviamente, es un hielo Si pasas la prueba del hielo, se puede decir que ya está Tengo una carpa que me observa mientras como Tenemos a Rushley Cuanto puntaje le dan a la camperuski Tienen que ver así Tengan en cuenta que cuando se la puso se trago una pelusa y casi se ahoga Una buena brocheta, mi sopa, mi sopa caldo Miren como le presentan el ramen a Tomás Broder, esto se hace así Ya se le caía todo ¿Sabías que eso se llama Naruto? Por eso Naruto se llama Naruto Y Abby tiene un plato enorme ¿Cómo se va a comer todo esto Abby? Boludo, me dieron el cucharón de la abuela Mir ¿Ven? Son como las delicias del campo de Engin Cuestión que adentro tienen carne Y algunas cositas, condimentos Ojo Ojo El sabor es otra cosa A la apariencia que tiene Este pibe se me está cagando de risa Otros diría Empanadas Empanadas en el agua Que se hacen con humanos Ojo, es que la apariencia engaña Tipo, cuando se enganchan mucho No los puedo ni sacar Ey boludo Nos cagamos de risa de la sopa Pero está buena Te tendrían que tener cubierto igual Estoy enfocando el huevo El huevo Del Tommy Che, ¿por qué lo pusiste arriba del cucharón? Al huevo Me lo pusieron así ¿Te lo robo? Me lo pusieron así a mí ¿En serio? Sí Miquel, a este chico me voy a poner el huevo de la cuchara Este ramen tiene la re pinta En el anime siempre hacen esto No te salió Para, voy a esperar a que termine Te quedo un poco lleno Ay no, decime que grabaste ese salpicado Te voy a agarrar el Naruto El Naruto Ahí Ahí, ahí, ahí Realmente hice así para Ey, ey Para que se me cae No Murió Naruto para siempre No Lo tengo Me tuve que pedir el gusto a Matías Porque me caga de frío ¿Sabes ahora qué tiene? ¿Qué es el Naruto? ¿Es pescado? Yo no se puede comer Mirá, esto yo no lo sabía Se hace haciendo pasta de pescado Que hace como un rollo Al vapor Y de esa pasta Van cortando fetas ¿Y te gustó Naruto o no te gustó? No tiene gusto nada Ya estamos Yo ya estoy Cuestión Que este pibe Va a dar un show Va a dar un show El roble Que este pibe Probablemente Se va a sumar Probablemente me voy a sumar Probablemente Lo dejamos atrás Y la dejo sola a Abby Otra vez Perdóname Quiero que digas unas palabras para mí Matías me hizo dormir Como a las 8 de la mañana Y por eso tiene ojeras Por eso tiene ojeras Quiere explicar sus ojeras Y nos levantamos Nada Estoy súper feliz De lo que estás haciendo Estoy orgullosa de los dos Me encanta que estés realizando Cosas que aman Pero te vas a Pero vas a estar sola Un mes en la cama Buena salida Buena salida Día 2 ¡Mieja! Resulta que estamos acá en Caldea Es un establecimiento enorme Que tiene gimnasio Tiene centro de spa Actividades Hasta camillas Para broncear De esas que De película Bueno de hecho estoy en los vestidores Tengo una llamada de Abby Vamos a ir a comer a un lugar Que se llama Siam Shiki Es un restaurante Que también está acá en Caldea Vamos a ir a probar comidas Del Genshin Impact Comida coreana Comida japonesa Y por acá están apareciendo varias Incluso tengo una lista En mi celular Que yo no he probado estas cosas Si somos otaku Lo somos de verdad ¿No? Amor ¿Dónde estás? Estoy en los vestidores ¿Vos? ¿Ya te bañaste bebé? Sí ¿Vos te bañaste? Sí Te invito a comer ¿Querés? Sí Pero estaría ¿Dónde te espero? Tendremos que andar Entrar y pedir full La cocina cierra a las 11 Bueno dale Ahí salgo Estamos acá con el ribeteo Y sí Y acá está Abby El vestidor de ella está allá Y cuestión Cuestión Mirá Pasamos la puerta Y el restaurante está acá al lado Está re lleno Está re lleno Entonces lo dejamos para ¿Qué tal? ¿Tendría una mesa para dos? Ah bueno Entonces vamos para allá Ahora Bueno Estamos en marcha Recién salimos de hacer ejercicio Así que nos viene bien Tengo un hambre que no veo Dos hambres que no ves Y allá Allá está el restaurante Se llama Hong Kong Y Hong Kong está en China Sallarines fritos Y la verdad es que está bastante colmado Setas, verdura, carne Y los que veo están abajo ¡Sallarines fritos! ¿Cómo lo como? De abajo Te dejan soja Salsa de soja Eso debe ser lo que le da el toque Y en combinación no está tan mal Ahí está el plato de Abby ¿Qué es esto? Ya sabes lo que hay Hermes de soja De todo Bueno Ya salimos de Hong Kong Los fios crujientes Tampoco es que me volvieron loco Aparte venía con mucha salsa de soja Cayó medio pesado Yo al plato le doy No sé Un cinco Yo lo repetiría pero sin tanta soja Nada vale la carne en salsa de soja No sé Hay gente que le puede gustar el tallarín frito Por ahí yo comí mucha cantidad Y es medio raro igual Yo lo probé y tenía como un sabor a crudo Que está en el paquete siempre A mi plato yo le daría un 6.50 Pero la salsa de soja me quedó hasta acá No quiero más salsa de soja por un par de días Chequen el perrito Y acá tenemos el desfiladero de cosas Que en realidad esto estaba en distintas calles Estaba repartido por la peatonal en realidad Hasta arriba del todo había Pero ahora no sé por qué lo juntaron Creo que se viene algo de Halloween ¿Qué es esto? Una lapicera ¿Qué concha es esto? ¿Qué es? Ah, es la espada de Star Wars Pero no tiene la luz Costó, costó Yo pensé que era, no sé Amigo, alta pantalla Está facturando la Julia Pixar Acá tenemos el escudo del Capitán América Y con este tenemos una foto Los dos juntos Y así están las calles de Andorra Desoladas a las 11 de la noche Díganme si no Díganme si no se llevarían a Leté Ya me lo rellevaría Ya me lo llevaría Nos dijeron que el restaurante Se especializaba en comida china y tailandesa Nada de coreano Nada de japonés Incluso no tenían sushi Y no tenían un par de comidas Que yo tengo anotadas Vamos a ver si el otro lo tiene Se vienen Bueno, eh Volvimos Volvimos O sea, ahora es lunes Y no hay nadie Tipo Vamos a tener restaurante para nosotros Todo el restaurante para nosotros Vamos a pedir para entrar Yakishi oniku Que son brochetas de ternera con queso ¿Y qué otro pincho hay? Yo creo que voy a pedir Yakitofu Pincho de tofu Vale Vamos a repartir Es una bomba Está muy bueno Cuando lo pruebes te va a gustar Vamos a comer con palitos Vamos Abby se pidió Una salsa picante Con arroz Carne Y verduras Todo como una Una mezcla Y yo me pedí sushi Y me pedí 10 unidades Que viene de atún De queso De salmón Y además Me pedí para probar Como en Genshin Hay anguila Anguila asada Anguila eléctrica Va a comer Voy a comer anguila eléctrica Comí caracol La anguila Algo muy curioso Que vi en la cocina Les puede interesar Es la primera vez Que pido sushi De salmón Y me cocinan el salmón Por encima Con un soplete ¿Viste? La decían así Y cocinaron el salmón Y acá tengo la anguila No Como la cosita No sé Ya es media viscosa Es como una serpiente Y la textura Es como muy pomosa Me gusta esto Más Te viene como un conito helado Me encanta Bomba Ay, a mí no me gusta el pescado No te gusta el pescado Pero esto te va a gustar No, no, no ¿La vas a probar? ¿La vas a probar? No lo puedo creer No está mal ¿No? ¿Sabora qué tiene? Es como comer un tipo de carne Podría haber sido peor Zafa Una pregunta Sí ¿Qué es esto que tiene? Huevos de salmón Huevos de salmón Pero otro tipo Se llama masago Estás comiendo los hijos Es un poco triste Pero estás comiendo hijos de pescado Pastel de yuca Con mango Y arroz Mango, leche de coco Y arroz Mango con arroz Un postre con arroz Conclusión Nos fuimos sin pagar Vino la señora y dijo Como que Hoy, gracias No sé qué Porque hablaban también en tailandés Contás si crees Mati se paró Y fue a pagar la cuenta Y le dijo con tarjeta Y se volvió a sentar Y vino la señora Nos agradeció Como que no lo dijo muy bien En el idioma Pero dijo como que Debió a entender Como que Gracias La casa no sé qué Invita Es una invitación O algo así Claro Una cosa así Nosotros nos quedamos con Mati Como Nos contó que las estatuas Que estaban ahí La traían de Tailandia Incluso todas las mesas De Tailandia Y que tenían otro restaurante En España El lugar se llama Empuria Brava Y es un lugar Que nosotros no conocíamos Nos quiso regalar también Un pantalón a mi y a Abby Sí, sí Aparte dijo Este pantalón Lo hice yo Buena cena Buena gente Buena salida Increíble No, me invitó allá A todo Increíbles Los señores tailandeses E empresarios Es el último día Que vamos a probar Comida japonesa O coreana O tailandesa La idea es pedir un plato Que no hayamos pedido Hasta ahora Como es el onigiri Que supuestamente Abby no tiene onigiri No tienen onigiri Mamma mía Acá vamos por la plaza de Andorra Caminando yendo a Udon Ya habíamos ido antes En un video anterior mío Recién salimos del gimnasio Así que Con Guglia Y ahora a mí van a traerme Una sopa de tofu ¿Querés probar algo? ¿Rico? Sí, la carne tiene buen sabor Y no está mal ¿Qué te trajeron ahí, Mate? Sopa de tofu Unas algas por ahí Más o menos No tiene mucho gusto Las empanaditas Comí mitad y mitad Y pruebo todas yo también Amor, era mitad y mitad Te la comiste toda ¿Qué sabor tiene esa sopa? Se acerca al sabor del pescado ¿Querés? No No me gusta el pescado Qué buena la canastita esta La canastita clave Ahora sí que estamos, eh El tazón Qué tazón, eh Qué tazón Tiene sabor Pero sigue cierto lo de la masa Acá vi le va a mostrar un life hack Agarran el papel De los palitos Lo doblan Y apoyan Cuestión que ya terminamos la cena Probamos los canelones japoneses Muy buenos La verdad que de los que más me gustaron Canelones con mayonesa Nunca vi Pasamos por un montón de lugares Probamos cosas nuevas Lo que más me gustó fue la atención de la gente Lo agradable Que nos explicaba cada cosa que tenía Mal La verdad que la gente Súper simpática Súper copada Sí, en los dos restaurantes que fuimos Siempre ahí predispuesto a decir No, esto tiene esto Esto tiene lo otro Aparte probamos cosas que tenían Los huevos En el sushi Que yo no sabía Mal te comiste los pescados Que después Después lloraba Lindo recuerdo Queda Enfocan más a la vidriera que a nosotros Hace frío Si te tendrías que quedar con Tres platos Con los canelones japoneses Tenían un sabor muy rico Muy rico La masa también estaba muy buena Estaba equilibrado Tenía un buen puntaje De sabor Con las dos brochetas Que comimos La brocheta de ternera con queso La brocheta de ternera con queso Estaba muy buena Y otra Vos sos mi plato preferido Probé anguila también No me lo puedo creer Este es del estilo de Peter la anguila Le tenés que dar al video Me gusta Que estuvo piolita Voy a decir que a las empanadas Y a los pastelillos Le faltaba amor Le faltaba sabor Cuestión Que termina el video Nos pedimos un taxi Y ya nos vamos Y quería ir caminando al señor Pero le dije Hace mucho frío Para ir caminando Adiós No Y ya nos vamos Y ya nos vamos